Vamos aquí a Pepe Pozas, de otros otros los grandes, el homenajeado y Carlos Cácero detrás de Pepe Pozas. Y ahí sale al centro para recibir el cariño de la que fue también su afición y también pues el equipo de su vida, el Bombus Obradoiro. El balón de Sima para... ¡bueno! Muy buena canasta, aró pasado de Carter. Ferri con Jedovic. Jedovic. Jedovic, lanza. Bueno, se había quedado con Guerrero, que no sabía si era por él, no podía acercarse demasiado. Marca jugada, Rocco Badgim. Para Pustoboy, que ahí hace a canasta, pero no encontró ahí la manera de levantar el balón. ¡Uy, qué listo! ¡Cómo cambió el paso Zurbrigen! Muy buena canasta de Fernando Zurbrigen. Muy bien, Bombus Obradoiro. Osetkowski solo en la esquina, triple, pues también rompe una sequía en el acierto exterior, Osetkowski, fíjate. Zurbrigen, Zurbrigen ha doblado bien para Pustoboy, pero llegó en la ayuda defensiva, Kravitz para taponar al jugador ucraniano. ¡Uy, qué bien, Perri! ¡Qué finta! ¡Nos ha engañado a todos! Canasta de Kendrick Perri. La tiene Fernando Zurbrigen, bota por su izquierda, Zurbrigen encuentra pasillo. Bueno, pues qué buena acción ahí de Zurbrigen y ojo que es la cuarta de Kravitz, ¿eh? Yedovic. Yedovic quiere dejar atrás ahí a Pustoboy. ¡Qué buena acción ahí de Yedovic! Se ha caído en la trampa, Artyon Pustoboy. Y ojo que es la tercera. Scrap. Nos ve ahí una línea de pase clara. Encuentra a Blasevich, este a Rocco Bajim. Bajim. ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Qué bien! ¡Estaba solo! 6-1-5-8. Juega para acercarse al mínimo, incluso con un triple empatar. Muy bien puesto, voy taponando. Álvaro Muñoz para Figueras. Álvaro Muñoz. Lanza de tres. ¡Bueno! ¡Qué triplazo de Álvaro Muñoz! Yedovic, Ossetkovski, Will Thomas. Rocco Bajim. Bajim. El tapón de Ossetkovski. La recuperación de Alberto. Y ojo. No llega a ser mate. La victoria se queda en Málaga. Unicaja 87. ¡Vamos! ¡Bajim! 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 ¡Bajim!